Música Porque soy como soy sin razón me desprecias Porque vivo entre gente que dices que no es de tu altura No me dejas cantar en tu reja como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Y no es mentira chiquitita Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero ni nada ni nadie podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrían que matarnos Si de veras te vas me lo dices de frente Si me piensas mandar una carta mejor ni la escribas Este adiós corazón te lo exijo mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos me voy de tu vida No hay amor en tus ojos me lo dices Gracias por ver el video.